Hola amigos, ¿cómo están? Aquí en una nueva jornada de análisis. Ustedes se preguntarán por qué hoy día miércoles estamos haciendo un análisis y habitualmente nos juntamos los jueves. Lo que sucede es que de acuerdo a la contingencia local y nacional hemos considerado importante hoy día realizar un análisis en torno a la situación actual que están viviendo los docentes de nuestro país. Y en la cual han jugado un rol importante y muy activo los docentes de nuestra comuna. En respuesta a la visión ruralista que tiene TVO San Vicente, hemos invitado durante esta jornada a gente representante del Departamento de Educación Municipal, de la Corporación de Desarrollo. A los dirigentes de ahí, gestionamos a través de funcionarios de la municipalidad, pero lamentablemente nos hicieron presentes. Quiero reiterar que nuestras puertas están abiertas, nuestras pantallas están abiertas para todas las visiones en relación a las distintas problemáticas con las cuales nosotros hemos abordado. También teníamos para este tema de este conflicto la invitación al dirigente del sindicato de paradocentes de la Corporación de Desarrollo, que lamentablemente aún no está acá. Así que bueno, agradecemos al señor Jorge Díaz, que es miembro de la Comisión del Paro Docente de acá de la Comuna y que ha tenido una participación muy activa. Y le agradecemos para que pueda sociabilizar, compartir y dar respuesta a muchas inquietudes en torno a esta situación que ustedes están viviendo. Bueno, desde mi parte agradezco el espacio que esta Casa Televisiva nos da, el TVO, en especial al programa que usted dirige, señora María Elena, Análisis, porque es necesario e importante para la Comunidad San Vicentano saber y poder dar y sensibilizar a la opinión pública acerca de cuáles son los motivos reales que nos llevan a esta nueva paralización. Bueno, justamente en torno a eso, vamos, si bien es cierto, han habido como varias instancias en las que ustedes han dado a conocer, digamos a su apoderado, a través de la radio hemos escuchado, vamos a partir diciendo un poco por qué y cuáles son las demandas del Colegio de Profesores. Bueno, este movimiento viene ya arrastrándose desde el año anterior. El primero estuvo el conflicto el año pasado en relación a la agenda corta, que hablaba acerca de puntos que aquí los tengo notados, eran las horas lectivas, no lectivas, el agobio laboral, número de alumnos por curso, bono de retiro, subvención por matrícula en vez de asistencia, la situación de los profesores a contrata y las mejoras salariales. Eso eran como los puntos de base y con las cuales la actual reforma educativa que fue propuesta por la presidenta Michelle Bachelet el 21 de mayo del 2014, iba a contar con la participación del Colegio de Profesores, instancia en la cual el colegio no se esperó mayor invitación, participó activamente. De hecho, estuvimos en una reunión con don Mario Aguilar, que vino en representación del Colegio de Profesores, que estuvo con nosotros los docentes, y nos indicó que como Colegio de Profesores, directiva nacional, participaron en 15 reuniones, planteando estos mismos puntos de la agenda corta, de los cuales algunos ya se resolvieron, pero que a nosotros nos interesaba mucho poder tener para una proyección fehaciente en la carrera docente. Y el paro de hoy responde a que muchos de esos puntos que el Colegio de Profesores propuso, no están graficados en el actual proyecto de ley. Puntualmente, ¿cuál es la mayor diferencia entre lo que ustedes propusieron y lo que viene en esta propuesta? Por ejemplo, se habla de un escalafón. Nosotros de ahora en adelante vamos a estar ceñidos a un escalafón compuesto por cinco rangos, que es inicial, temprano, avanzado, superior y experto. En los tres primeros rangos van a entrar todos aquellos profesores que, por parte del Mineduc, del Ministerio de Educación, nos va a traspasar para acá. En el caso mío, y voy a hacer alusión a todos los educadores diferenciales a nivel nacional, por sistema, el Mineduc nunca nos ha evaluado. Y hay una parte de la propuesta de este proyecto de ley que indica precisamente que aquellos que no han sido evaluados vamos a entrar en un rango inicial. Usted se preguntará qué va a pasar conmigo que llevo 20 años de carrera y, sinceramente, me siento menoscabado, agredido por esta nueva propuesta, que no considera nuestra modalidad y también yo creo y entiendo la visión del profesorado en general, que también se va a ver menoscabado en cuanto a poder ubicarnos dentro de estos cinco rangos. Ahora, el rango ideal para el Ministerio en el cual debiéramos llegar es el nivel medio, que es el avanzado. Uno llegando allí puede postular algún cargo dentro de lo que es la unidad educativa. Antes de eso, no. O sea, si ustedes lo entienden, tendrían que yo esperar con 20 años, 8 años más, para poder acceder a algún tipo de cargo. Y es el caso específico de los educadores diferenciales. Exacto. Ahora, en el caso de los docentes en general, esta nueva estratificación no sabemos. El Mineduc es bien claro en qué sentido. que pide dos instancias de evaluación. Uno es el fortafolio, que los profesores de básica y de media y últimamente las parvularias han estado realizándolo. Va a ser una de las instancias para evaluar, pero va a ir entrecruzado con el rendimiento de una prueba, que en este caso es la ABDI, y el resultado de ambas instancias va a categorizarlo. Va a decir en cuál de estos rangos los va a ubicar. Pero es un escalafón continuo. El único rango que yo he escuchado hasta ahora en el proyecto de ley es, si usted sale excelente en la parte inicial para acceder a la parte temprana, si sale excelente, se salta a la parte temprana y pasa al avanzado. Ahora, para mí, esto obedece a una visión más bien economicista, donde hay instrumentos estandarizados en los cuales se va a dar un rendimiento, que obedece al rendimiento habitual, va a decir a la campana de Gauss, donde la gran masa va a estar en la parte central, que es el nivel avanzado que desea que en mi interior lleguemos. Unos pocos se van a arrancar al rango superior, que va a estar el superior y el experto. Y la otra realidad, que es el extremo inferior, donde el profesorado que no está en condiciones va a ser puesto fuera de las filas. Y en relación a este análisis, ¿cuál es la propuesta, digamos, cómo se hace cargo los profesores de la calidad educativa? Porque uno de los motivos que se plantean, digamos, cuando se, en este proyecto, de por qué van estas instancias a las cuales usted alude, alude, es el tema de mejorar la calidad. En la medida que el profesor estudia, se prepara y va a tener esto, es una forma de que se mejora la calidad de la educación. Bueno, usted está haciendo alusión a lo que es la intervención nuestra, la intervención en sala. Lamentablemente, tengo que decirle que en el proyecto de ley también se acaba lo que es el reconocimiento a la capacitación nuestra. Ya. Tenemos una asignación de desempeño y eso va en directa relación con la capacitación que usted realice. Para la actual propuesta de proyecto de carrera ausente, eso no tiene ninguna validez. La única validez que va a tener son estas dos instancias, como dije, el portafolio y la prueba APDI, para pasar de un escalafón a otro. ¿Y por qué no será que a lo mejor la realidad ha hecho que hay profesores con muchos cursos de profesionamiento, con muchas cosas, y que al final, igual la calidad de la educación, nosotros estamos viendo que está con problemas? A ver, para la actual visión, eso es credencialismo, o sea, juntamos papeles. Ya. El que lo hace de corazón y de vocación no es juntar papeles, es mejorar, como dije anteriormente, la intervención. Y creo que es la vocación de todos los que estamos hoy día elevando nuestras voces, para decir que la actual propuesta no nos lleva a ninguna parte. Al contrario, el profesor es un profesional que trabaja en forma colaborativa. Nosotros no somos islas. Si bien tenemos nuestras especialidades, nosotros discutimos en conjunto con los demás docentes, nos potenciamos con el otro. Sin embargo, esta nueva propuesta, ¿qué es lo que hace? ¿Incarra el diente en qué? En una carrera que sea más bien competitiva e individualista. Entonces, ¿cuál es el meollo de base? ¿Cuál es el espíritu de esto? ¿Mejorar? Si voy a hablar de mejorar, yo no soy autorreferente, ni autocomplaciente, para decirme, con todos los cursos que yo he hecho ya estoy suficiente, no necesito más, porque uno es inacabado. Todos los días aprende algo nuevo. Y eso es válido para cualquier profesión. Mire, en este análisis también yo creo que es bueno que nos detengamos en alguna visión que tiene el apoderado, los mismos colegas, hay profesores dentro del gremio que sienten que hay muy buenos profesores y con el sistema que estén van a seguir siendo buenos profesores porque son gente con vocación que se perfecciona. Pero también en el gremio se reconoce que hay gente que le falta mucha vocación, que hay mucha gente que está por un sueldo al final de mes y que le falta compromiso y que en ese mismo trabajo de equipo uno dice ¿qué hago? Y se siente que es injusto. Entonces, ¿qué le decimos a esas personas que tienen esa visión? A ver, hay dos instancias que aclarar. La primera dice relación con que nosotros como docentes estamos siendo permanentemente evaluados. No es solamente el portafolio lo que nos rige, también está una jefatura técnica pedagógica que interviene, más la dirección que también interviene, asistiendo a sala, haciendo un acompañamiento, entregando una retroalimentación en base a lo que ellos ven que está mal. Sin embargo, hay instancias en las cuales el director, sobre todo los que son elegidos por alta dirección, tienen por ley la potestad de poder desafiliar de sus filas al 5% de los profesores que salgan mal evaluados, entre el suficiente y básico de esa unidad educativa. Esa es la única instancia que hay hasta ahora. Ahora, si nos vamos y nos remitimos a la famosa carrera docente que el proyecto de ley está propuesto, nos habla de un rango de periodo de tiempo de permanencia en cada uno de los escalafones de 4 años, al término del cual están estas dos instancias. Y, según he visto en la nomenclatura y en investigaciones, muchos de los profesores cuyos resultados en el CIMSE, y aquí me voy para el lado de la básica, han sido de buen rendimiento. Los profesores que parecían han tenido notorios porcentajes de logro, no han salido muy bien evaluados en el portafolio. Es una concomitante que para mí todavía está en aspa. O sea, el portafolio es realmente decidor en la forma que un profesor interviene en la clase. Ayer en la noche estaba viendo una discusión en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, la de Televisión, y hablaban justamente de esta instancia del portafolio, que como todo instrumento de evaluación, adolece de subjetividad. Quien lo corrige también tiene un rango de subjetividad al hacerlo. Entonces, un instrumento que realmente diga, este profesor sirve o no sirve, hasta ahora no se ha inventado. Hay instancias. Yo soy de la visión de que la instancia más bien del interior de una comunidad educativa, colaborativa, participativa, donde los instrumentos se trabajen, se conozcan, se consensúen, es la mejor instancia para poder decir, ¿sabe qué? Este señor, sí, puede, tiene las herramientas o las competencias necesarias para poder desempeñarse. Y este otro caballero, sinceramente, le vamos a dar, no sé, en todas las instancias están previstas un periodo de plazo, también para poder dar la instancia A que el profesor mejore. Pero, sin embargo, acá vamos a otro punto, a otro punto que tocaron también ayer en la noche, ¿de cuáles van a ser, en base a la evaluación, las consecuencias? O son severas o son leves. Entonces está también en discusión eso. Lo que se está proponiendo en base a la actual propuesta de proyectos de carrera ausente es de alta consecuencia. Y lo que discutíamos un poquito antes de entrar en Tierra Greta acá, antes de entrar en el programa, es que, ¿dónde está en medio el asunto? ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? O sea, hablamos de que hay que mejorar la cantidad de puntaje en la PSU para obtener un mejor recurso humano que entre a estudiar pedagogía. Y también tenemos que echar mano o a hincar el diente en las instancias formadoras de los futuros docentes. Hasta ahora se dice, se van a elevar las exigencias en cuanto a la acreditación de las instituciones que formen profesores. Que también quedan en el aire. O sea, está todo, todo en una especie de nebulosa. Falta decantarlo, falta concretarlo con cosas súper observables, por decirlo así, para poder llevarlo a la práctica. Yo creo que dentro de las conversaciones que hemos tenido acá en relación a este tema, yo creo que en esta oportunidad tenemos como una propuesta clara de cómo debiera ser una buena evaluación al docente. El colegio profesor está comprometido en ese tema, porque también, ¿cómo vemos el movimiento, la opinión pública? ¿Cómo lo ve? Lo ve como que los profesores están peleando porque quieren ganar más sueldo, ¿verdad? De nuevo están como con esa lucha, y también de repente escuchamos a los dirigentes nacionales, la cual dice que los sueldos son indignos, que las condiciones son indignas, pero no se ve una propuesta en relación, por ejemplo, a la modalidad de evaluación, porque no es que se opongan a ser evaluados. No, no, no. Al contrario, nosotros no nos podemos negar a una instancia de evaluación. Insisto, no somos acabados ni autocomplacientes. Eso lo tenemos súper claro. Claro. Ahora, las instancias, y vuelvo a referirme a estas dos visiones que están en pugna ahora, y de hecho lo vi ayer, estuvo un señor de parte de la UPEC de la Universidad de Chile y estuvo en el MIDEUC. Los nombres no me acuerdo perfectamente. Uno representa a la parte estadística que obedece a una visión más bien mercantilista. O sea, partiendo de la base de que los profesores son malos, tenemos que evaluarnos constantemente y tenemos que ver cómo se desempeñan y cómo lo hacen en cantidad de logros de los alumnos. Por eso está la prueba CINCE. Sin embargo, ayer se me ofreció la oportunidad de escuchar a un personaje de la UPEC de la Universidad de Chile que concuerda bastante bien con la visión de antaño que tenía la educación. ¿Cuál es el punto focal de la educación? Es el alumno, pero alumno en su integridad, no solamente la parte academicista. Tenemos que tener presente eso. El ser humano no es solamente lenguaje, matemática, si bien sirve para la formación, pero también hay otras instancias que complementan la formación de un ser humano. Y nosotros estamos para eso. Por eso le decía donante... Y ahí es donde uno echa de menos esa propuesta del colegio de profesores. Y de ahí es donde hay gente que está como en oposición o critica este movimiento y donde dice que este movimiento no piensa en los niños. Pierde el punto de vista, digamos, darle a los niños una educación de calidad, íntegra. Puedo hacer alusión a que la propuesta de carrera ausente va a definir los próximos 20 o 25 años de lo que es nuestra función, valga la redundancia, docente. Vale decir, estamos sentando las bases de lo que va a ser el rayado de cancha para un profesor el día de mañana. Llámese en la parte de progresión, en el salario, en las condiciones de trabajo y cuáles van a ser su postura. Mira, si usted ve a un profesor agobiado, ¿usted cree que va a tener una buena disposición? Obvio que no. No. Y hay un montón de investigaciones que corroboran esto. Lamentablemente, nosotros queremos copiar modelos de afuera, pero los copiamos a media. Que esa es otra de las causales que uno dice... Bueno, se proponen cosas, hacen diálogos participativos, donde piden propuestas. Y el colegio participó en esas propuestas. Y no dejando de lado el punto focal que es el alumno. Y en este sentido, también quiero aprovechar de dar a conocer, por parte de la autoridad comunal, el actual Edil, don Jaime González, y la actual secretaria general de la Corporación, la señora Lorena, sostuvieron ayer en la noche una reunión con la comisión, donde estaba el presidente del Código de Profesores y otros docentes, llegando al acuerdo de poder calendarizar, una vez que termine este proceso de paro, la recuperación de clases. O sea, nosotros tampoco nos hemos olvidado de nuestro norte, que son los alumnos. Y tenemos una responsabilidad para con las familias y para con nuestros alumnos, de poder garantizarles que estos días que están siendo de movilización, de lucha gremial, van a ser recuperados en forma íntegra con este calendario de recuperación de clases. ¿Y eso lo van a acordar una vez que termine el movimiento? Una vez que termine el movimiento, porque no sabemos cuál es el periodo por el cual se va a extender. Esperamos y confiamos en Dios poder sensibilizar a la gente que trabaja en el Congreso, me refiero a senadores y diputados, así como a la parte gubernamental, es decir, al Ministerio de Educación, con respecto a la postura. Si nosotros no estamos pidiendo nada del otro mundo, si usted ve, el mismo Ministerio dice, oye, reconocemos, el profesor gana poco. Comparado con los profesionales, con los otros profesionales, el profesor gana bastante menos. Pero sin embargo, las condiciones a las cuales se nos quiere hacer entrar, porque dice, la carrera docente es universal y obligatoria. Los únicos que se van a poder desligar de esta nueva carrera docente son los profesores que están a cinco años de jubilar. O sea, la gran masa vamos a estar definidas por estas nuevas condiciones de trabajo, de contrato y de progresión en el sistema. Entonces, obviamente, si yo me voy a ver enfrentado, en 25 años más yo voy a estar jubilando. O sea, lo que se defina ahora me va a normar de aquí hasta que yo salga. Y creo que representar a la gran medida docente es que tiene un rango etario entre los 30 y los 40 años. Entonces, comprenderá lo vital que es para nosotros el poder dar a conocer nuestro descontento y nuestra visión o nuestro punto de vista frente a esta nueva instancia que propone esta carrera docente. Y cuando, por ejemplo, ¿cómo se hace habitualmente el recuperar clase? ¿Cómo se han hecho habitualmente? A ver, frente a esto, la corporación tenemos que tomar en rango de periodos de días que no estaban considerados para clase. Para decir, hasta ahora el calendario escolar estaba previsto hasta el 4 o 5 de diciembre. Eso va a implicar que de ahí en adelante nosotros tendríamos instancias para poder recuperar esos días que no estuvimos en clase. O sea, tenemos instancias. No podemos, porque algunos ya me han dicho, oye, ¿y las vacaciones en viernes no se pueden tocar? Porque eso son horas de vacaciones de los alumnos. Entonces, lo que nosotros tenemos que recuperar son horas efectivas que nosotros debemos realizar en curso y frente a los alumnos. Y los apoderados, ¿cómo han asumido eso? Porque en el fondo los niños son, digamos, pasivos frente a esa decisión que ustedes tomen como profesores. Bueno, eso depende del rango etario. Tenemos la realidad del diseo, no sé del instituto. Tuve oportunidad de hoy día hablar, porque anduve en la marcha convocada por el Colegio de Profesores en Rancagua, de que los chicos están también con nosotros. Vale, es decir, yo obviamente estoy hablando de un rango etario de 15 años para arriba, que tiene un poco más de conciencia de lo que está pasando. Y realmente ellos se ponen la camiseta. Y en el mismo acto, en la Plaza de los Héroes en Rancagua, también hubo representantes de los colegios, de alumnos de los colegios, indicando que pese a la oposición de algunos, y en eso, digo, por Dios, ¿para dónde vamos? De algunos, unidad educativa, están ahí presentes. O sea, los chicos también, y me refiero a los jóvenes y jovencitas, están conscientes de que esto no es un capricho nuestro. Esto es una pelea gremial. Y en el caso de, también hay, digamos, algunas visiones de algunos profesores, en la cual ellos plantean que por el tema que le van a hacer el descuento, y que no están en condiciones de asumir esos descuentos. Hay muchas mujeres solas, madres de familia, y que ellas, digamos, van a tener que asumir eso. ¿Cómo el movimiento ha considerado esto? Bueno, primero, siempre que un paro es convocado por el Colegio de Profesores, tiene la facultad del colegio de llegar a un acuerdo con el gobierno, y en especial con el ministerio, y a través del ministerio, con la SREM de Educaciones Regionales, para poder calendarizar este periodo de recuperación. Ya. En segundo lugar, ay, se me fue la... Los descuentos. Gracias. En la reunión de ayer en la noche, que fue efectuada en la municipalidad, el alcalde dio a entender que, en base a este calendario de recuperación, no serían necesarios los descuentos legales. Ya. Vale decir, el profesorado puede estar tranquilo, que nosotros vamos a poder recuperar clases, y a su vez, nos vamos a afectar la subvención, y por ende, vamos a cumplir con la familia, con el alumno, y con la parte que nos atañe a todos, que es la parte monetaria. Muy bien. Y en el caso del tema de las horas no lectivas, ¿nos podría comentar un poco acerca de eso? Porque ahí también hay una propuesta, de un 25% a un 35%, si no me equivoco. Sí, eso va escalonado en años. Ya. Se llegaría a la máxima del 2018 con un 35% y un 65%, siendo que el colegio está pidiendo un 50% y 50%. Mira, ustedes, ¿para qué quieren tantas horas? Lo que pasa es que actualmente los docentes, no todos están contratados por 44 horas, con la jornada escolar completa, el docente, como mínimo, debería estar 38 horas cronológicas contratadas. Pero lamentablemente, ¿qué es lo que pasa? Gran parte de esas horas son frente a cursos. Por eso usted ha escuchado que los profesores se tienen que llevar pruebas para la casa, para corregir, planificar en la casa, cosa que en otras profesiones, si bien dan horas extras, les son remuneradas, compensadas. En este caso, nosotros, por tradición, por decirlo de alguna manera, lo hemos hecho así. Y lo hacemos porque queremos lo mejor para los hijos. Nada más. Yo también soy papá y espero que los docentes que estén bien con mi hija, la encanten, la reencanten, y que dediquen la mayor parte del tiempo a hacer bien sus clases. Pero eso nos implica un costo extra en tiempo familiar de casa. Que también, no sé hasta cuándo se nos va a pedir o solicitar o abogar una vez más que hagamos eso. Entonces, por eso el colegio discute. Ya, porque esa hora que el profesor, digamos, tiene de no lectiva, la ocupan en talleres. ¿Cómo se definen las horas? Las horas lectivas son frente a curso. Yo desarrollo mi actividad frente al grupo curso. Las horas no lectivas son para reunión con apoderado, consejo de profesores, trabajo o reuniones por departamentos o niveles, atender a apoderado en forma puntual, planificación, corrección de pruebas. Ya vamos como en seis puntos. Y me dirán, hay algunas cosas que se hacen a ver, al mes claro, pero hay que prepararlas también. Yo no puedo llegar frente a los apoderados y decir, a ver, ¿qué vamos a ver hoy día? Ah, de veras que tenía. No. Todo implica tiempo de preparación. Desde el material que voy a usar. Ya me sé si, en el caso mío, la gran realidad de los chicos aprenden audiovisualmente. Porque no son lectores, que no son lectores. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Buscar videos, preparar material, buscar figuras que representen. Si voy a trabajar con presión lectora o de una narración, necesito todo el material y eso implica tiempo. Si yo no voy a pescar un libro, voy a sacar de aquí, de aquí está todo el set hecho. Entonces, quiero que la comunidad también tome conciencia de esto. Ustedes dirán, uy, pero me van a dar mucho. El planificar, el preparar una clase, demanda mucho tiempo. Y sobre todo en la instancia que más les interesa a todos, que es la evaluación. La evaluación también demanda tiempo. Y también se está hablando del tipo de evaluación, que no es la prueba sumativa. También debe considerar otras instancias, donde el chico también tenga la oportunidad, en su conglomerado, de reflejar su acceso al contenido, el logro y el manejo del contenido. Así es. También, no sé si usted maneja el tema de que en el proyecto que tiene el gobierno, el tema de que no ejecuten la docencia a los licenciados. A ver, lo que pasa es que dentro de la carrera docente, dice carrera, entre comillas, subrayado, con negrita, docente. Hasta ahora había la posibilidad de que profesores, sobre todo en media, perdón, profesionales, a falta de profesores en enseñanza media para enseñar una determinada asignatura, llámese matemática, podría venir un ingeniero o un contador, pudiesen ejercer la docencia. Entonces también rompió un poco con lo que es lo de vocación. No estoy diciendo que sean buenos o malos profesionales. La formación pedagógica. Pero la formación pedagógica no la tienen. Entonces muchos de ellos pueden ser excelentes profesores porque, no sé, sus papás fueron profesores, les nació, pero también había un compromiso en esta ley de que ellos al año o a los dos años tenían que empezar su estudio en pedagogía. Pedagogía. Pero también eso nos pone en desmedro a todos aquellos que por vocación y por formación decidimos ser profesores. Si bien yo creo que responde nuevamente a esta lógica mercantilista, oye, no hay mucho campo laboral para ingenieros, no hay mucho campo laboral para... Y faltan cupos en donde los podemos ubicar. Claro. Entonces, insisto, yo soy más bien de una visión de colaborativa, no mercantilista, porque el mercantilismo también tiene sus remoles y muchas veces no son muy bonitos, no son muy, muy buenos. Si bien me dicen se generaron instancias, escuelas, donde el sostenedor se preocupa de que esté todo ociado, todo bien, pero yo soy más bien de la escuela tradicional. ¿Y qué le dice también a esa gente que plantea que con razón es mejor invertir en la educación subvencionada que la educación municipal por este tema de los paros continuos? A ver... ¿Qué le respondemos a ello? Por años, por años, la educación particular subvencionada ha tenido cierta ventaja por sobre la municipal y me refiero a la posibilidad de poder cobrar, cosa que los municipales no podemos. Pueden pedir útiles, materiales, cosa que los municipales también estamos restringidos un poco en ese sentido por la realidad sociocultural o económica que manejamos. Hasta ahora, los colegas de los colegios particulares subvencionados les ha un poco complicado adherirse a un paro por dos instancias. Implica descuento a fin de mes y a fin de año una evaluación de parte del sostenedor de aquella unidad educativa que puede decir sabe que usted faltó mucho, participó en este tipo de movimiento, no me es muy conveniente porque yo deseo que esto se desarrolle en lo habitual, no con estos bemoles que no sé cuánto tiempo se van a extender. Por ende, corre el riesgo el profesor de un colegio particular subvencionado de perder el trabajo a fin de año. Entonces, usted comprenderá que un jefe de hogar o una jefa de hogar que trabaja en un particular subvencionado está un poquito amarrado de manos y pies para poder hacerse partícipe en un movimiento como este que es un paro indefinido donde implica en vez de estar trabajando en horario de clase ir a manifestarse en marcha. Por eso el año pasado dentro del movimiento hicimos varias actividades de las 8 de la noche en adelante cosa de poder convocar a la plaza que es el punto neurálgico de una ciudad a todo el profesorado que quisiera unirse. Yo creo que este año me atrevo a adelantar un poco debiéramos hacer lo mismo debiéramos mostrar cohesión porque lo que nos afecta ahora a nosotros y principalmente a través de la carrera docente el día de a un futuro próximo también se va a aplicar al cuerpo docente de cualquier colegio particular subvencionado. Y porque es el campo laboral de todos. Exacto. En un momento se está allá o en otro momento se puede estar acá. Muy buen punto. Entonces yo veo esa disposición conozco a algunos profesores que han estado en particular subvencionados que ahora están en los municipales y ahora están participando porque no tienen esta presión de base y que es completamente entendible y comprensible. ¿Y ha habido alguna manifestación de alguna cartita de alguna tarjeta de adhesión de los colegas de los colegios subvencionados hacia el movimiento? Mire, quiero ser bien claro y preciso la división que hubo el año pasado a nivel de colegios profesores entre la directiva nacional y las bases provocó una fractura bastante grande. Hasta ahora don Pedro Pablo ha llevado la presidencia del colegio de profesores comunal y ha solicitado a aquellos que desean participar y cooperar el trabajo y así hemos ido funcionando. Eso no quita que el día de mañana como usted dice la adhesión se dé en forma a través de algo escrito o en forma espontánea asistiendo a alguna actividad. O sea, tienen la doble instancia los profesores de colegios particulares subvencionados de poder hacerse presentes. Por eso nosotros nunca hemos presionado más allá y de hecho dentro del sector municipal hay escuelas que aún están trabajando y vamos a ir dentro de los próximos días a sensibilizar y a conversar a invitar a las personas que aún no están a caballo o aún no creen en esto porque también hay un cierto a propósito de la crisis política que está viviendo este país de credibilidad también el colegio está viviendo su crisis de credibilidad así como la FIFA. O sea esto es transversal la gente ya está empoderada la gente ya está en condiciones de poder decir yo no quiero esto yo exijo esto otro o yo mediante un diálogo consenso lleguemos a un acuerdo pero hagamos algo en conjunto no impuesto. Yo tenía entendido que el colegio Almenar hoy día tenía como una jornada en la cual parece que era sin alumno y era como algo de adhesión no estoy segura si ustedes tienen noticias al respecto. Sí de hecho estuvieron con nosotros en la marcha en Rancagua y tenían previsto una reflexión un cordial saludo para los docentes y los colegas del colegio Almenar pese a todo lo que se les pueda venir ellos estuvieron con nosotros agradecemos su colaboración agradecemos su participación y creo que fueron una parte importante y bien significativa de lo que fue la delegación vale decir fuimos como 60 70 profesoras acá en la comuna a Rancagua y ellos formaron parte y tuvieron yo creo que la gran mayoría de ellos la primera experiencia de ir en una caravana en una marcha por la educación como decía el lema que dice lo que a la educación se hace al educador se hace ¿verdad? si es una correlación hay una condición sin encuentro muy muy directa lo que nos pasa a nosotros le pasa a la educación si bien es cierto nosotros nos debemos al alumno también se nos tiene que poner en una propuesta clara de lo que va a ser nuestro desempeño profesional por eso querido apoderado querido apoderada alumno y alumna estamos en esta lucha gremial porque nos va a definir nuestra condición de docentes de aquí a 20 o 25 años más es un periodo de tiempo bastante largo son varias generaciones que van a estar de profesores alumnos sujetos a esta nueva carrera docente bueno Jorge yo le doy las gracias por su franqueza por su compromiso por aclararnos muchos puntos si bien es cierto a lo mejor esto ha resultado distinto a otras entrevistas donde los profesores han ido como digamos explicando cada una de las demandas nosotros hemos querido dar una respuesta a la población a las inquietudes a las preguntas a lo que se pregunta en las redes sociales de repente de nuevo tal cosa ¿por qué esto? ¿por qué siempre están pidiendo tal cosa? de nuevo los niños afectados con esta digamos con este tema entonces yo creo que ha sido un buen programa en la cual hemos podido aclarar a la gente cuál es la realidad que están viviendo los profesores y cómo digamos ser partícipes y colaborar con su movimiento las cámaras están para usted para que también pueda a lo mejor hay cosas que yo no le pregunté y que sería bueno que a usted le gustaría que la gente la escuchara bueno agradecer nuevamente el espacio que nos brindaron a nosotros al cuerpo docente de la comuna de San Vicente para poder tener este contacto más directo con la ciudadanía porque ir casa por casa es medio complicado o que la ciudadanía se acerque cada vez que nosotros hagamos algún acto en la plaza y de hecho paso al aviso este viernes a las 11 de la mañana en la plaza de armas de nuestra ciudad vamos a hacer una actividad en relación a esto a poder seguir sensibilizando a la comunidad no somos un ente aparte no somos isla nosotros somos parte y fuerza viva de esta comunidad nos debemos a ustedes y ustedes se deben a nosotros quiero aludir a una reflexión final en relación a que cambiar una visión de educación que lleva más de 37 años de vigencia implica un tanto probar y en esto quiero citar a un señor que fue citado en la comisión de educación Don Aventura de Sousa un epistema que dice que tenemos que asumir lo que van a ser las consecuencias reales de esta investigación tenemos un sistema tan estratificado de educación tan orientado hacia al mercado que hacer cualquier reforma implica costos y consecuencias para corto plazo o largo plazo entonces antes de meter un nuevo ente a jugar en esta pieza o tablero ajedrez grande pensemos con el corazón y con la cabeza las reales consecuencias que ello pueda cargar ya sea para los directamente implicados o los indirectamente implicados muchas gracias gracias a ustedes y a ustedes invitarlos para otra oportunidad en la cual estaremos analizando otro tema que nos preocupe a nivel nacional y que nos afecta directamente a nuestra comuna muchas gracias nos estamos viendo hasta la próxima Gracias.